Buenos días, nosotras somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario. Abaltando la semana 1 a la 10. El equipo está compuesto por Francesca Baez, Amba Zamboy, Anabel Martínez, Eliana Milena y María Pérez. Buenos días, mi nombre es Francesca y les estaré hablando acerca de la primera y segunda semana. En la primera semana ya ocurre lo que es el desarrollo del rastrocito e implantación embrionaria. Desde la semana 0 hasta el día 10 o 12, ya aquí se corresponde con el desarrollo del rastrocito. El cigoto, la célula que se forma cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se divide en otras muchas hasta convertirse en una morla, como ya lo hemos estudiado anteriormente, al tiempo que viaja por la trompa de falopia, de falopia, perdón, hasta llegar al útero y se produce lo que es la implantación embrionaria. Ya en la segunda semana tenemos lo que es el desarrollo del embrión, que básicamente tendrá una cabeza, un tronco y una colarizada. Y durante esta etapa también aparecen pequeñas cavidades oculares, son la formación de orejas y ojos. Esto es un dato interesante que en la segunda semana también aparecen lo que son los síntomas de la madre, debido a que el volumen de sangre aumentará en un 50% para hacer frente a la demanda de oxígeno del feto que crecerá en su interior. Es posible que durante la semana de embarazo ya empiecen a aparecer lo que son las náuseas, fómitos e incluso aumentan el tamaño de los síntomas. Yo estaré hablando acerca de la tercera semana de gestación del embarazo. Bien, durante la semana 3 del embarazo ha comenzado el proceso de la división celular. Los primeros cambios son incipientes, pero el viaje inicia sobre todo en las hormonas. Es probable que todavía la mujer no sea consciente de su estado. Aún así, ya habría comenzado el proceso de división celular que da origen al blato cito, un conjunto de células con información genética de ambos progenitores. En este tiempo, el tubo neural ha comenzado a desarrollarse, sirviendo como base del origen del sistema nervioso central. Su formación es tremendamente importante en este proceso, ya que si existe alguna anomalía, la supervivencia del futuro del bebé estaría en peligro. En la semana 3 del embarazo, el bebé no tiene una forma humana clara. Esa peruna pelota diminuta y se denomina blastocito, como mencioné anteriormente, siendo un conjunto de células que poco a poco se multiplicarán para convertirse en un embrión. Durante esta semana, el bebé en proceso informa la glándula puntuitaria de su existencia para que se desactive el ciclo menstrual. Esto se da gracias a las hormonas más importantes del embarazo, la gonadotropina coriónica humana, GCH. Esta sustancia se encarga de mantener altos los niveles de estrógenos y progesterona, hormonas fundamentales para el correcto desarrollo del bebé, y también ayuda a que el útero mantenga el recubrimiento de las paredes, lo que es necesario para evitar el desprendimiento del feto. Cuarta semana de gestación del embarazo Durante la cuarta semana del embarazo, el bebé denominado embrión consta de dos capas de células, el epiblasto y el hipoblasto, que se desarrollarán hasta formar los órganos y las partes del cuerpo del bebé. En este momento también se está desarrollando otras dos estructuras, el amnios y el sacovitelino. El amnios, que contiene el líquido amniótico, recubrirá y protegerá el embrión en desarrollo. El sacovitelino producirá sangre y ayudará a alimentar el embrión hasta que la placenta lleve a cabo esta función. Durante esta semana, el bebé continúa implantándose en el útero, alojándose profundamente en el endometrio. Durante esta semana, algunas mujeres sufren calambres, abdominales leves o una pequeña pérdida de sangre mientras se lleva a cabo la implantación y confunden estos síntomas con la menstruación, ya que por lo general esto ocurre en la misma época que debería tener su periodo menstrual. Hola a todos, mi nombre es Anabel Martínez y yo les voy a hablar acerca de la semana 5 de embarazo. En esta semana es donde algunas mujeres descubren por primera vez que esperan un bebé. Son más evidentes los primeros síntomas de gestación, como las náuseas, los vómitos o las continuas ganas de orinar. El embrión denominado así hasta la decimasegunda semana de embarazo mide aproximadamente 1,25 milímetros de longitud. El esqueleto del bebé se está formando, se está empezando a formar en la quinta semana de gestación y también se está produciendo el desarrollo de sus músculos, huesos, sistema nervioso y corazón, aunque sea impredecible por la mayoría de métodos diagnósticos posibles. Aún no se visualizan grandes cambios físicos en el cuerpo de la madre, aunque presenta la ausencia de la menstruación. Vamos ahora con la sexta semana de embarazo. Las medidas están de 2 y 4 milímetros de longitud. Aquí se empiezan a formar los ojos y aparecen los esbozos de los brazos y las piernas. El corazón consta de solamente una cámara. En esta semana se inicia la formación de la mayor parte de los órganos del embrión, por lo que es un periodo crítico en el desarrollo del bebé. En la sexta semana, el cerebro y el sistema nervioso del bebé se están desarrollando rápidamente. Durante esta semana comienzan a desarrollarse ambos lados de la cabeza las vesículas ópticas, que luego formarán los ojos, como también conductos que construirán el oído interno. Mi nombre es María y yo les voy a hablar sobre la semana 7 y 8 del embarazo. En la semana 7 ocurre lo que es el desarrollo del cerebro y el corazón. Esta semana el crecimiento es muy acelerado y se fortalece al paso de los días. Su tamaño es menor o igual que un galbanzo de 5 milímetros. Se inicia a formar lo que son los brazos y las piernas. Durante esta semana, algunos órganos fundamentales están terminando de formarse y de tomar sus posiciones finales. El embrión tiene una cabeza muy grande en comparación con el resto del cuerpo, pero en su interior el corazón ya se ha dividido en dos cámaras. Empiezan a aparecer las fosas nasales y las órbitas de los ojos. Por otra parte, el intestino está casi completo, aunque parte de ellos, al tener un crecimiento muy acelerado, se sale por el ombligo, que aún está abierto, ya que el cóndor umbilical todavía se está formando. Los pulmones tienen un bronquio primario que permite el paso del aire y el cerebro ya está desarrollando sus dos hemisferios. También sucede otro fenómeno importante, que es la formación de la placenta, que es el único tejido fetal que se toca con la madre. Semana 8 del embarazo El embrión tiene el tamaño de un frijolito y mide entre 1,4 y 2 centímetros. Ya tiene los pulmones, intestino, hígado, riñones y órganos genitales internos en desarrollo y ya se pueden diferenciar las válvulas aórtica y pulmonar. Los codos ya se le permite doblar sus extremidades porque sus articulaciones están formadas. Lo que son los ojos, oídos y la nariz continúan formándose y con ello se desarrollan los sentidos. Este es un momento muy importante en el desarrollo del feto, debido a que hasta la semana 8 del embarazo, su cerebro es una estructura hueca unida a la médula espinal, pero ahora empezará a torcerse para formar 5 áreas distintas divididas entre el cerebro posterior formado por puente, la médula y el cerebelo y el cerebro medio, donde habita el tálamo y los dos hemisferios cerebrares, que ahora todavía son muy blandos. También durante las semanas anteriores se ha formado el cordón umbilical, ya que lleva la sangre a la placenta, de la placenta al feto. La placenta seguirá creciendo y acomodándose en el útero materno durante las siguientes semanas. Después de la semana 9 de gestación de embarazo se puede decir lo siguiente, y es que el embrión en la semana 9 de embarazo sigue desarrollándose, creciendo y cambiando. Ya tiene el tamaño de una uva, unos 2 centímetros y medio, y muy chiquitín para que todavía lo notemos, pero para él el crecimiento es vertiginoso, desaparece la colación de la espalda, además puede moverse de forma involuntaria, su cerebro no controla los movimientos que hace su cuerpo, además el sistema nervioso aumenta, y pues se van formando esas conexiones de manera correcta. Además, aunque no se pueda distinguir por medio de una ecografía, si es niño o niña, pues sí se afirma que se van formando sus órganos sexuales. Pero ¿cómo es el bebé a las 9 semanas? Pues en estas semanas se forman, o más bien se multiplican las células llamadas etones enquimales, y luego queda lugar a la formación de las partes de la cara, como son la zona frontazanal, los dos axilardes y las mandíbulas, dentro de las mandíbulas se forman los tontos. Además, los ojos se acercan entre sí, los párpados empiezan a formarse y casi cubren los ojos, ya ha aparecido el labio, lo que le da una imagen más humana, y los intestinos se alojan en la cavidad abdominal. En cuanto a los brazos y piernas, se han alargado, y aunque manos y pie aún están palmeados, como si fuera un abanico, pues los dedos empiezan a reconocerse. Además, por otro lado, el corazón empieza a dividirse, o sea, que crece el tejido que separará las aurículas derecha e izquierda. En su periodo fetal, el bebé no obtiene el oxígeno a través del aire que respira y que pasa por sus pulmones, sino que lo consigue gracias a la placenta. ¿Qué puede notar la madre en la semana de anudar el embarazo? En esa semana es cuando la hormona gonadotropina cariónica humana alcanza su nivel máximo, y ahí que la mamá se puede ver que tiene náuseas, vómitos y un sinnúmero de cosas. Y un consejo para darle a las madres es que deben tener una alimentación natural y sana, que es el principal requisito para tener un sistema inmunitario fuerte. Ahora bien, la semana 10 de gestación del embarazo, se puede decir que ahora ya se han formado todos sus órganos, y están funcionando corazón, hígados, riñones e intestinos. Irán creciendo y desarrollándose continuamente hasta el nacimiento, pero ya es posible reconocerlo perfectamente definidos. ¿Cómo es un bebé de 10 semanas? En la décima semana del desarrollo fetal, los párpados se han fusionado sobre los globos oculares, y no volverán a abrirse hasta la semana 24. Ya se puede ver con claridad las orejas. ¿Cómo se desarrolla el bebé a las 10 semanas? Dentro de las encías se están empezando a formar 20 dientes, los cuales no van a brotar aún cuando nazca. Todos los órganos ya están en su sitio, aunque continúan desarrollándose. Además, el corazón y el aparato circulatorio ya han completado su formación. Pero en cuanto a los pulmones, se dice que en los pulmones, los conductos que llevarán el oxígeno a la sangre del bebé se están formando todavía. Los pulmones en la vida fetal no tienen ninguna función. El feto no respira. Y el oxígeno que llega de la sangre es a través del cordón umbilical. Ahora bien, el intestino delgado prácticamente se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Los pulmones están casi terminados y en breve empezarán a producir orina. El hígado ocupa un gran espacio, hasta un 10% de su peso. Y tienen una función principal que es hemaltopoyética, es decir, la formación de las células sanguíneas. El bebé ya se mueve desde las seis semanas de embarazo y empieza a moverse. Pero aquí cuenta más bien con las articulaciones como codos, rodillas, muñecas y otras más. Además, ¿qué nota la madre las dos semanas de embarazo? Nota pues la aparición de varices o empeoramiento de ella, aunque lo puede pues tratar con medias. Empieza a sentirse mejor, ya no tiene tanta gana de vomitar ni náusea. Su cuerpo empieza a redondearse, su vientre se hincha más. Pero esto es normal en el estado de embarazo. Pero un consejo que se le puede dar en cuanto a la alimentación es que, aunque esté en esa etapa de embarazo, no puede comer por dos. Solamente debe aumentar unas 300 calorías al día aproximadamente. Pero debe de llevar una alimentación sana, donde no costuma tantas gaseosas, tantas comidas satarras, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra presentación.